Podemos haber embutido con tantos dedos ¡Hola! ¡Cago en la leche! ¡Que muera! Ahora menos producciones y chuletas, tío ¡Hey! ¿Qué pasa, tíos? Soy Luna Bienvenidos a Minijuegos con el señor Dejan ¡Masi-Masi! Vas a jugar al Party Games Número 2 La segunda parte Veo un tío desnudo por aquí ¿Qué cojones? ¿Qué hay que hacer? Hay que disparar No tengo flechas Ahora ¡El de la TNT! ¡El de la TNT! ¡No! ¡No! ¡Ese! ¡Ese es para mí! ¡Uy madre! ¡TNT es muy chungo! ¡Sí! ¡He matado uno! ¡He matado dos! ¡No! ¡Oh! ¡Qué cojones! ¡Vaya! ¡Vaya mierda de lego las que soy! Hay algunos por ahí que hacen trampa, ¿eh? ¡Uh! ¡No puede ser, tío! ¡Venga, hombre! ¡Si ese era mío! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Bien! ¡He matado! ¡No! ¡Ese era mío! ¡He matado un zombi! ¡Me dice! ¡No! ¡No me ha matado! ¡Pescado! ¡Pescado! ¿Has matado? ¡3! ¡En serio! ¡Wow! ¡No hemos quedado ni entre los tres primeros! ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Vale! ¡Queda el pescadazo! ¡Pescadazo! ¿Pescado? ¡Pescado! Que sí, que peseca el pescado ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Fisco! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¡fua! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! tomara no 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 te gusta pescado no te gusta sushi no te gusta sushi vaya salmorado la cara cojones Vaya, de hecho es que me empujan fuera, tío Sí, sí, a mí también, eh Que pegan fuerte, o me hacéis combo, yo qué sé Me cago en ¡Ajé la segunda! ¡Ajé la segunda! ¡Joder! ¡Coñinas! ¡Qué bien se me da tanto, ¡Coñinas! ¡Mira, de los pollitos! ¿Qué hay que hacer? Vamos a poner los pollitos, hay que pasar por el arco ¿Eh? ¿Cómo? Hay que pasar por los arcos Pero... ¿Eh? Pero... ¿Pero cómo? ¡Me cago en! ¡Se me ha metido algo en el ojo! ¿Qué? ¿Qué voy volando en un pollo? ¿Se me había metido algo en el...? Sí Dios A ver... Dios, que yo ayuda a esto, ¿no? Esto no puede ser, Luna, eh Me, me, me... Espérate, que me voy Me meto las pruebas que yo no había probado ¡Ah! ¡Que el pollo se mueve mucho! Vaya que sí se mueve ¡Joder! ¡Quieto! ¡Dios! Este pollo está borracho ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estáis? Yo... por ahí adelante No sé... no sé... Ahí... ahí veo a alguien ¡Joder, tío! A ver... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uh! ¡Me salta! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me lo paso! ¡No! ¡Vamos! Este me lo ha marcado como en rojo ya Sí, a mí me ha marcado uno en rojo Porque me lo paso... ¡Ejeje! Dios mío, no estoy ni en la clasificación De los más que lo hago Ah, no, sí que estoy En las últimas Yo no veo a nadie delante ¡Ah! Dios que me ha adelantado todo aquí Es que ya, macho A ver... Creo que me lo ha marcado en rojo ¡Ay! ¡No me! ¡Pero no llego! ¡Pero! ¡Ay! ¿Hola? ¡Venga! ¡Venga! ¡Es que me va a ir ahí delante! Dios, pero, pero ¿Qué es esto, tío? Es que... Esto es mucho humor, ¿eh? Esto de los pollos Vale, llegué a la meta ¿Hola? ¡Me lo paso! ¡No me va por el forrete! ¡Hala! ¡Pues has quedado tercero, tío! ¿Has quedado tercero? ¡Qué juego! ¡Que no sé ni cómo! ¡Yo no he llegado a la meta! A ver... ¡Sulvive al fuego y que no te coman! ¡Los calamares! ¡What! A ver, no te tires al agua porque... Al agua malo, ¿eh? Vale, nos están tirando mierda desde... ¡Desde el barco, sí! ¡El barco! ¡Están bombadas! Pues no te tienen que dar, no te tienen que dar Y cada vez tira más rápido esto Solo nos disparan desde ahí ¡Joder, pero hace poco! ¡A mí ya me han down! ¡Ay! ¡Carapa! ¡Ah, pero vuelto a aparecer! ¡Aja! ¡No me dan! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! ¡No me dan de base! ¡No bombardean! ¡Ay! ¡No pasa nada! ¡No me bombardean! ¡Lo mío! ¡Lo mío! ¡No me sacó! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Qué dices! ¡Que no me lo he quedado yo! A cuarta ¡Joder! ¡What! ¡Pero que disparan los cerdos! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Muele! ¡Muele! ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Disparando cerdos! ¡Ee! ¡Quietos! ¡Pero no me vengáis por atrás, cabrones! ¡Joder! ¡Solo tengo tres patas! ¡Uh! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Tengo muy poca vida, eh! ¿Cómo puede ser? ¡Ahí! ¡Muele! muere si todo el mundo está aquí en medio tío aquí la gente muere wow dios como muera este este sí que me gusta cerdo volando disparo a los verdos muere 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 cerdo muere muere hombre ahí estamos ahí estamos a ver no se se lo voy a dar a la chica me están lanzando cerdo desde atrás matala matala eso intento matala que me está dando a mi me estáis dando a mi socerdas a las socerdas me llaman cabrón es que me estáis dando a mi me cago en la leche pero quien me está dando desde donde solo veo cerdo que atascada atascada me ire me ire uh cojones pero no me des a mi cabrón poli podemos haber embutido con tantos dedos a la a la la leche que muera no lo veo producciones y chuletas tío a la buena suerte que me dan que me dan lo mejor es no estar en medio me cago en la leche no me voy a estar en medio y cargarte tú a todos no estar en medio ni para la habitancia me acuerdo si soy la lanza cerdos por excelencia no es la cerda por excelencia que hay que hacer eeeh no se que de la hierba dice ah dale la hierba dale la hierba dale la hierba dale la hierba que absurdo no jaja no justicia yo pues di, hostia tengo que la la el asta la hierba posible corre h corre todavía la hierba es mia toda esta hierba es mia 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 no tengo que ganar yo 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 no no tengo más que nadie aquí Come, baja, come Come, 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 come Ay, me estoy quedando sin mierda Lleva, llleva, llleva, llleva Come, come, come ¿Cómo que me arreglantas? Come, come, come Come, 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 come Dejadme quitármela Come, come, come Come, come Come Sí Sí No, no vale No vale Me descoge a ganar algo, ¿no? Mata a todos tus oponentes, a todos A todos Me he hecho daño ¿Qué cojones? ¿Dónde estoy? ¿What? Eh, que no puedo manejar al cerdo ¿Qué dices? ¡Descontrol, cerdil! ¡Socorro! Vais a morir ¡Mueve, mueve, mueve! Pero no tengo a nadie, tío Esto qué mierda es Vaya mierda ¿Cómo voy a matar a mis oponentes así? Yo tampoco puedo, si no Ven, uno, uno ha muerto ¡Uf! Uf, te voy a matar, Luna Como te acerques, te mato ¡Te mato todo! ¡Es no culpa mía! ¡Es culpa de cerdo! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡He muerto yo! ¿Qué cero? ¿Cómo puede ser? Me he matado Es que los cerdos son... No tienes compasión ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Uuuh! ¡Yo llenas! ¡Toy llenas patos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Uuuh! ¡Joder, tío! Que no le doy a nadie ¿Qué es esto? ¡Tío, tío para allá! ¡Tío para allá! ¿No? ¿Quién me da? ¿Quién me da? ¡Mierda! ¡Te han matado! ¡El tía toinete este! ¡Te han matado! ¡Te han matado! ¡Cabrón, tío! ¡Mueve, hijo! ¡Oye, hay uno que se ha metido por ahí! ¡Y yo he quedado en cuarta! ¡No vale, tío! ¡Wii! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Uy! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Luna ha quedado segundas! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Wii! ¡Wii! Bueno, adiós, tí, Melo, os le han gustado estos minijuegos ¿A ti qué te han gustado, Dejang? Eh... Sí, sí! Han estado graciosos Os ha gustado estos minijuegos Le dais a like Y no me... Bueno En el... Lo he diado, coño En el que idió tenéis el canal de Dejang Quiero ver si este vídeo, adiós ¡Muaka! ¡Sayunara! ¡Sayunara! ¡Chao! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.